El día de hoy tengo una vestimenta que es del municipio de Tenejapa. Me siento muy orgulloso de portar este traje chiapaneco, traje exeltal de Tenejapa. Lo hago con mucho respeto hacia los pueblos indígenas, a nuestros hermanos indígenas. Y creo que promover lo que somos, de donde venimos, nos da una grandeza como sociedad. En el tema de la agenda legislativa, los que seguramente se van a desahogar son los nombramientos en materia electoral, los magistrados, el nombramiento de magistrados agrarios, la aprobación de la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, de la Cámara de Diputados viene el dictamen de outsourcing, o mejor conocido como subcontratación en México, para poder desahogarlo. Y en sí tenemos pendientes en algunos otros dictámenes, en reformas a la ley de disciplina financiera, algunos puntos de acuerdo que debemos establecer, como son en la Secretaría de la Marina, para el siguiente año. Y todavía estamos en la construcción de esa agenda de desahogo que será el 8, el 9 y el 10 de diciembre.